¿Y dónde estoy exactamente? Entre amigos ¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Muy buenas a todos amigos amantes de comer y cine Yo soy Erudén y aquí mi canal Feed Comics y Cine Que bien se sienta decir eso De verdad Te hablo de tan gracioso con el comer y el cine Los videojuegos, los meto en mi canal de videojuegos Feed, Noticias y Gameplays Que por cierto toda esta semana Estamos con el tema del E3 La feria más importante del videojuego Y madre mía el anuncio Elden Ring Podéis ver mi reacción Increíble, estoy super feliz Y bueno, también tenéis otros canales Como Phil Salseo Y bueno y otras cosillas que tengo por ahí ¿Vale? Este video va a ser un video muy corto Me han puesto la segunda dosis De la vacuna del Coronita ¿Vale? Y estoy un poquito Me siento un poco decaído ¿Vale? No sé si voy a hacer directo Pero de todas maneras voy a traer este pequeño E ilusionante video Porque me gusta mucho Que la actriz, presentadora y activista Yamella Hamill No sé si lo digo bien ¿Vale? La estáis viendo, es una chica preciosa Muy linda Ok Ha sido elegida formalmente para ser Titania No sé que Titania es Si la primera o la segunda Yo espero que sea la La segunda Que es la que más tiempo lleva en el universo Marvel La que es una chiquilla débil y tal Todo el mundo conoce por la historia El Dr. Doom le dio sus poderes Y de entonces está dando caña Y es la pareja del hombre absorbente ¿Vale? Y es una enemiga Tremenda de Sheehal De hecho incluso una vez Llegó a tener la gema del poder en la cabeza Consiguiendo más poder Obviamente Y no sé Es una chica que Me da buen rollo Obviamente Tenemos otro cambio de De etnia ¿Vale? Bueno Espero que lo haga bien Y bueno Ese sonidito es que alguien se ha suscrito Al canal de videojuegos Sonora la La Alarmilla Que nada Que Bueno Video cortito Pero es que es verdad Tampoco tengo mucho más que decir ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué podemos pensar? Que Titania Al estar en Shee-Hulk Va a ver unos buenos madrazos Y claro Titania Os digo una cosa Es la mujer del hombre absorbente Si ese personaje lo vimos En la primera temporada De Agente de Shee Pero más aún Ha trabajado Normalmente Bueno mejor dicho Normalmente Suele colaborar con el varón Zemo En los cómics Así que Creo que va a ser un personaje recurrente ¿Vale? Para los amos del mal O cualquier otra historia ¿No? Pero la verdad Bueno incluso para los Thunderbolts Vete a saber ¿No? Eso me refiero Puede estar en varios grupos Pero es un personaje clásico Que a mi me gusta que esté Y la verdad No sé Me da Me da buen rollo Tío Shee-Hulk Me da buen rollo Del otro día Que vimos la foto esta De Mark Ruffalo Con los puntitos De haberse grabado La En la cara Para Hulk No sé Dejadme en los comentarios Que os parece todo esto Y perdonad Si el vídeo es muy corto Pero me siento débil Y así que Muchas gracias a la gente Que le dais me gusta A los vídeos De verdad Siento vuestro apoyo También obviamente A la gente que os hacéis Miembro del canal Y forma de parte De nuestra comunidad Tenéis el grupo de Telegram El de Discord En la descripción del vídeo Para comentar con Demás fans del canal Lo que queráis También podéis Desde ahí Hablar conmigo Si queréis No sé Alguna pregunta Algún saludo Oye A ver Me refiero a hola Julio y tal Que te sigo No sé Si te hace ilusión Aunque yo soy un tío Muy normal Pero bueno No sé Hay gente que Que bueno Si os puedo alegrar El día un poquito Pues mira Pues eso Eso que me llevo Pues nada Y muchas gracias Por vuestras donaciones Y el apoyo en general Porque vosotros Son los que mantenéis Estos canales De verdad Muchísimas gracias Con el corazón Y os veo luego ¿Vale? Bueno luego Si no estoy muy mal Pero yo creo que Mejor lo voy a dejar Para mañana Porque me noto Decaído Pero estoy bien ¿Vale? No os preocupéis Muchas gracias por todo Y dejadme en los comentarios Si SheHulk Os emociona A mí Sí Y A ti Bueno Ah Qué aburrido A mi M ¡Gracias!